Bueno, esta canción se la vamos a dedicar para el canal de folclore La Salamanca. Vamos a ver cómo sale y vamos por culpa del alcohol. ¡Eso es! ¡Para todos aquellos tomadores, Alberto! ¡Por el alcohol maldito! ¡Perdí en mi vida lo más preciado! ¡Por el alcohol maldito! ¡Hoy vivo solo y abandonado! ¡Que empecé como mucho tomando trago con los amigos! ¡Sin sospechar siquiera que me caía en un abismo! ¡Atrapado en el vicio y el espejismo que es el alcohol! Hoy no tengo familia, no tengo amigos ni compañeros De a poco se alejaron, los dejé todos por el licor No falta más mi ronda, no tengo noche ni tengo día Solo las alegrías y las tristezas que da el alcohol ¡Vamos, Luchito! ¡Vamos, Luchito! ¡Eso es! ¡Eso es! Por el alcohol maldito estoy al borde del precipicio Si pudiera arrancarlo y para siempre dejaré el vicio Cuántas veces deseo que este mal sueño termine un día Y antes que se derrumbe ya sin remedio mi hogar enruina Y a mis seres queridos por tanto daño pedir perdón Hoy no tengo familia, no tengo amigos ni compañeros De a poco se alejaron, los dejé todos por el licor No falta más mi ronda, no tengo noche ni tengo día Solo las alegrías y las tristezas queda el alcohol Solo las alegrías y las tristezas queda el alcohol Dime amor, ¿cómo hago para no pensar en ti? Enséñame, ¿cómo hago para no sufrir? Ahora que te vas, ya no tengo ganas de vivir Antes prefiero morir de amor Si tú no estás a mi lado No quiero que te vayas, no Porque yo te amo Yo soy hombre muerto sin tu amor Yo no tengo ganas de vivir así Porque yo te amo Yo soy hombre muerto sin tu amor Yo no tengo ganas de vivir así Porque yo te amo Dime amor, ¿cómo hago para no pensar en ti? Enséñame, ¿cómo hago para no sufrir? Ahora que te vas, ya no tengo ganas de vivir Antes prefiero morir de amor Si tú no estás a mi lado Si tú no estás a mi lado No quiero que te vayas, no Porque yo te amo Yo soy hombre muerto sin tu amor Yo no tengo ganas de vivir así Porque yo te amo Yo soy hombre muerto sin tu amor Yo no tengo ganas de vivir así Porque yo te amo Yo no tengo ganas de vivir así Yo no tengo ganas de vivir así Yo no tengo ganas de vivir así Gracias por ver el video.